Hola a todos los seguidores de Blog del Runer, soy Teodoro Vázquez, como sabéis soy un corredor minimalista que acumulo más de 31.000 kilómetros corriendo con este estilo y durante los últimos 3 años estoy haciendo más de 5.000 kilómetros al año. Además acumulo 21.000 kilómetros corriendo sin sufrir lesiones y creo que todo ello se debe no sólo al estilo de correr minimalista que es muy poco lesivo con el cuerpo, sino al estilo alcalino que llevo en mi alimentación. El estilo de vida alcalino está muy vinculado al concepto de pH. El pH es la concentración de hidrogeniones que tenemos en una disolución. El pH de nuestra sangre en condiciones normales está en unos valores de 7,35 a 7,45 y son unos valores muy estrictos. Nuestro cuerpo tiene un diseño alcalino, pero todos los procesos metabólicos que se desarrollan en el cuerpo o en cualquier actividad que realicemos, como por ejemplo correr, vienen a verter ácidos en la misma haciendo que su pH baje. La capacidad que tiene nuestro cuerpo para recuperar los valores de pH y volverlos a las condiciones normales de 7,35 a 7,45 es lo que se conoce como homeostasis. Otro concepto importante a tener en cuenta es el estrés oxidativo. Se define como la diferencia existente entre la cantidad de oxidantes externos y la cantidad de antioxidantes internos con respecto a nuestro organismo. Una diferencia a favor de los oxidantes externos significa un mayor nivel de oxidación de nuestro organismo, lo cual puede repercutir negativamente por un mayor envejecimiento y de forma más rápida y además nos hace más propensos a caer enfermos. El estrés oxidativo está aceptado por la comunidad científica internacional a nivel mundial y una forma de medirlo es bien a través de la concentración de catalasas o de la peroxidación lipídica en nuestro organismo. Cualquier actividad que desarrollemos en la vida diaria, como por ejemplo correr, necesita energía. Para obtener energía, los procesos metabólicos que se desarrollan en nuestro organismo generan multitud de ácidos, ácido láctico, ácido pirúvico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico y todos estos se vierten en nuestra sangre ensuciándola. Con ello se limita la capacidad de recuperación de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, de nuestro organismo en general. La acidificación de nuestro organismo está en función también de la intensidad de los ejercicios y de las actividades que realicemos. Así, por ejemplo, en condiciones normales, nuestra sangre tiene un valor de pH de 7,35-7,45 pero cuando realizamos un ejercicio intenso como puede ser, por ejemplo, una carrera de fondo, pues nuestro pH puede bajar a 7,15-7,25. Incluso puede bajar más si se trata de competiciones de alta intensidad o trabajemos mucho en el nivel anaeróbico. Bueno, la acidosis es muy peligrosa en general para todas las personas pero en concreto para los corredores, dado que mientras corremos la generación de ácidos es muy grande. La acidosis tiene una repercusión negativa en el cuerpo porque el exceso de ácidos que se acumulan ensecia la sangre y entonces el organismo se ve obligado a recuperar los valores de pH correctos y la única forma que tiene de hacerlo es excretando o neutralizando esos ácidos. Si los excreta puede afectar a la piel, puede generar úlceras y distintos problemas en el organismo. Lo mismo que si los neutraliza necesita tener determinados minerales para poder hacer la neutralización de esos ácidos y si no les reportamos los minerales necesarios, el cuerpo tiene que buscarlos en algún sitio y los puede sacar de las reservas de minerales de nuestro organismo que están en el esqueleto. Y ello puede significar descalcificación de huesos, puede hacer que la musculatura también se resienta, los cartílagos, los tendones, o sea, en definitiva, que sería un desastre para un corredor. La acidosis nos puede llevar a una precipitación de la fatiga o el cansancio, también nos puede llevar a unas recuperaciones mucho más lentas a producir dolores musculares y eso le repercutiría en el tiempo con lesiones y muchas situaciones anómalas que no le dejarían desarrollar su actividad de una forma muy continuada. El organismo puede combatir la acidez por medios propios, dispone de una serie de buffer que éstas tienden a neutralizar el exceso de ácidos para evitar los peligros que pueden afectar por ese exceso de acidez. Pero también nosotros podemos contribuir exteriormente ayudando al cuerpo con el consumo de alimentos de tipo alcalino y una hidratación también que sea alcalina. Existen dos tipos de alimentos, que son los alimentos de tipo alcalino y los alimentos de tipo ácido. Normalmente los alimentos alcalinos son todos naturales, principalmente productos que tienen muchos minerales, que son naturales, están equilibrados y todos ellos, su repercusión sobre nuestro organismo cuando los ingerimos es aportar la cantidad suficiente de minerales y de vitaminas que neutralizan esa acidez del cuerpo. Todos pertenecen al grupo de legumbres, verduras, frutas, frutos secos y por el contrario luego tenemos otra serie de alimentos que podemos considerar acidificantes y que son la mayoría de ellos alimentos procesados. Muchos de ellos en el proceso metabólico generan gran cantidad de ácidos y que son ácidos fuertes. Por ejemplo, la carne, la leche y sus derivados y casi todos los alimentos procesados. Siempre debemos tener en cuenta que estamos hablando de un estilo de vida alcalino, no de una dieta, por ello es mucho más flexible, ya que nos permite consumir algún alimento ácido siempre y cuando mantengamos una proporción adecuada de 80% aproximadamente de alimentos alcalinos y un 20% de alimentos ácidos. Esto se debe a que la acidez necesita mucha alcalinidad para neutralizarse. El agua forma parte de nuestro cuerpo de una manera importantísima, ya que el 70% de nuestro peso es agua y la cantidad de sangre también es muy importante. Entonces la hidratación supone un aspecto importantísimo ya a tener muy en cuenta para combatir la acidez del cuerpo. De forma habitual nosotros ingerimos gran cantidad de líquidos, pero no quiere decir que todos ellos sean los correctos. Tenemos fundamentalmente tres tipos de líquidos que son los que se ingieren. Unos que son de carácter ácido o con un pH inferior siempre a 7, son todos elaborados y que contienen una gran cantidad de azúcares. Luego tenemos el agua de grito o aguas minerales que están en un valor de pH que es aproximadamente neutro y que estos los utilizamos pero fundamentalmente su función en el cuerpo es la de diluir los ácidos. Y por último tenemos el agua alcalina con un pH superior a 7 que puede llegar hasta 9,5 y este agua tiene la gran virtud de que la podemos utilizar para neutralizar la acidez del cuerpo. Las ventajas en concreto podemos enumerarlas en recuperaciones muy rápidas, ningún problema muscular, reducción de lesiones de tal manera que aproximadamente son 21.000 kilómetros sin sufrir ninguna lesión. Además me permiten alcanzar pues distancias semanales superiores a los 150 kilómetros y mantenerlas. Es decir, que creo que los dos conceptos de minimalismo y vida alcalina están muy ligados y pueden transformar a cualquier corredor en un excelente corredor, pero no solamente esto, sino hacerlo excelente en resistencia. Este ha sido el primero de una serie de vídeos sobre el estilo de vida alcalino. En los próximos vídeos seguiremos profundizando sobre el tema de la alimentación y la hidratación alcalina. Si te ha gustado, dale a me gusta y compártelo. Puedes dejarme un comentario aquí abajo y no olvides suscribirte. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.